bueno aquí tengan muy buenos días todos y todas aquí empezamos con un nuevo día pues para él no play así es de que por ahí todos los suscriptores que están pendientes de los vídeos del go play pues por ahí pues van a ver algunos algunas cositas que se van a hacer en la cocina que andrea pues creo que tiene preparado cosas de que creo que ustedes no lo han visto que andrea lo haya hecho pero se va a hacer porque son ideas que la marisela se ha puesto pero más adelantito se va a ver qué es lo que se va a hacer verdad pues ahí darle la bienvenida a los amigos pues que siempre nos acompaña muchísimas gracias y bendiciones para todos un abrazo fuerte y saluditos saluditos para todos aquí está mi mami que ella también va a ayudar pues aquí estamos y pues vamos ahorita a hacer unos inventos ahí por allá está preparado lo que es el fuego el fuego con la olla y el agua como cuando se echa agua en un cuchumbo y quedan las chibolitas ahí bien bonito mire como la gente inteligente para vender las cosas que ocupan la tusa del maíz la tusa ocupan la tusa de maíz para envolver lo que es el dulce nunca se ha visto que el dulce de panela que hacen de caña venga envuelto solo en bolsa viene envuelto en tusa de maíz para que salga más fácil que se deshaga yo estoy quedando en el escritorio y pienso de que vamos a hacer y usted cree que no se deshace solo así mary esto es bien duro aun cuando uno hace la conserva cuesta que se deshaga entonces ese es un atado de dulce de panela ajá si casi se parece que se puede hacer y a la media como se le dice mary como dice a la media de dulce como se le dice se dice media dulce jajaja media panela ah media panela pues el dulce este lo fabrican de lo que es la miel de la caña usted mary ya ha comido miel de caña no no del que sacan de los trapiches antes había trapiche ahora ya no hay trapiche no yo de eso no he comido a tomar o he comido viera que buena es de que? la miel de caña la miel de caña no pues no yo la probé yo la probé porque mi difunta abuela ella nos traía vamos a pedir al 100 ajá ella nos traía en botella yo si ni la caña me gusta a mi la caña no me gusta mas porque mary? mas es muy dura porque o le altera los nervios no no me altera lo que pasa es que no me gusta hay personas que 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 cuando son los niños porque siempre cuando comen dulce o algo así les agarra como una inquietud siempre los niños así son y será que en grandes también? eh a veces a veces a veces a veces a veces a veces si a veces no dijo espinosa pa el dio comidita de fogira nos estamos despinolando porque para que así se haga un poco más rápido la miel el jarabito pero tiene algo de presioncita a usted mary? un poquitito mas o menos ajá bueno me lo pusimos en dos bolsas porque jajajaja podía salir de poner secetas si para que no se encerse ahi si le sobra un pedacito me lo regala ajá fíjese que dicen mary de que algunos señores antiguos o sea señores de edad verdad ocupan andar pedazos de dulce que andan trabajando para que se les quite el hambre andan comiendo dulce y toman agua claro así se les quita el hambre aún asi es y es algo natural que no trae químico ajá bueno que ahora si ya trae químico lo que es la caña porque la... ahí está mire y aquí está la cucharita con que la vamos a venir de puro palito mire de puro palito mire ay se recuerda uuuu que estábamos grabando con Diana, Jose, Gabriel y... y mire eso y mire no es dulce ajá mire no es dulce negro porque verdad mary que hay de un dulce negro si vaya y... y este no es dulce negro oye... del que usted prometió unos guacalitos de mor ay no lo sabe si es que prometer no cuesta cumplir si y yoga está con un nombre está con un nombre a ver cuan... lo que pasa es que con paciencia uno cumple las cosas y con paciencia uno hace las cosas ¿la vamos a echar canela? la canela... o sea... bien bonita esta cucharita estas cucharitas sirven para cuando uno hace algo... frito en cosas... en cacerolas... de teplón para que no se pegue para que no se rayen porque las de metal así de hierro rayan la olla en cambio estas no y algo que la mary siempre también cuida sus cosas verdad porque a ella no le gusta que se rayen las cosas de teflón de teflón le llamamos nosotros y hay aluminio también ya hay... este... como se llama... hay cacerolas de aluminio hay ollitas de aluminio y hay ollas grandes para hacer tamales si... mi mamá es bien cuidadosa esto... esto va a ser espeso creo yo oh... mira lo que vamos a hacer yo de repente voltea es... plátano en... andado de dulce eso vamos a hacer pero... pero... pero me parece de que... el plátano va a ir acompañado con otra cosa ajá... ahí va a ir acompañado con... algo... de... para... bajarse... es un atolito que vamos a hacer... simple parece que me dijo... bueno... atol simple... ajá... porque como esto la hay dulce va... pues la marisela dice que ella se fue ahí cerquita como unos... tres minutos... donde la vecina a una tiendita a comprar canela... ajá... y yo pues ahorita no puedo estar allí... ayudándoles... porque... ya vine... jajaja... ya vino... gracias a dios queda bien... hablando es que estamos... si es que... pero hablando es bien verdad... si... si compras la canela porque no te luz... mami... gracias a dios tenemos una tienda cerca... ajá... oye... allá por la poza de cruz como fue esta... para ir a tiendas... si... tiene que ir hasta Sanjo... tiene que ir hasta Sanjo... o sea el naranjo... y tiene que subir solo trepadas... solo sus... subidas... ajá... esa parte... inclinada pues... si... hay calles ones... donde pueda subir carro pero como... eso no tiene carro... Tiene que ir a caballo... si no tiene caballo... que ir a pie... si como yo... eso no tengo carro... pues este... si no tengo, caballo... y si no tengo Mulas... si no tengo Chivos... Si, los motos tienen que ir a pie a pie... ajá... y si nosotros.. y si nosotros... Stejamos vivo allá... ajá... que estos ya så... si tratás de... aqui y allá Yo me acuerdo cuando fui hasta poner unos horcones para hacer una casita allá y de repente me dijo que ya no se quería ir para allá. Ah, está demasiado lejos. Sí, es como aquí uno está acostumbrado a... Si es para salir ya uno nomás sale ahí y ya agarra el carro para irse. Para comprar ahí están las tiendas. No, y por una parte también tienes razón a Mari porque también son partes solas. Ajá, solas. Y sabes que no... ¿Te gusta ponerle el agüita? Mire, ahí se va a espesar. ¿Y si no es espeso? Yo digo que así. Será. Tiene que quedar más poquito, tiene que herver y herver para que quede más poquito. Sí, verdad. Eso no es necesario que quede tan espeso porque vamos a hacer también, vamos a acompañarlo con un poquito de ator de maíz porque como esto queda bien relajado y se toma, se acompaña así. Ajá. Sí, porque como es... Sí, pero... Siguiendo la plática, fíjese que allá donde nosotros nos íbamos a ir a vivir con la Mari, lo más bonito que hay es que no se compra leña, se pica o se parte con corvo o con moto sierra y allí más inmediato, todo es inmediato, verdad. Si es para trabajar, por ahí están los trabajaderos cerca también, pero a veces uno pone y Dios dispone, verdad. Ajá. Y ahí estamos siempre luchando con pobreza, con dificultades, con enfermedades, pero ahí estamos siempre para seguir adelante, verdad. Así es. Mediante Dios nos dé la oportunidad, pues Dios sabrá lo mejor, verdad. Así es. Solo Dios, pues en las manos siempre de Dios se pone uno porque uno, pues... Solo Dios sabrá, verdad. Así es. Estas cosas las vamos a dejar un poco brejecitas porque si las dejamos... Delgaditas, pues se va a desacer, verdad. Así es. Que se queden un poco... Se queden bien. Se queden enteras. Si. La cosa es de que... No subieron camiones vendedores de plátano porque... Bueno, ellos venden plátano más... Entre maduro y este... Si, para eso se ocupa un poco más... El sazón. Si. Este está maduro. Sí. Maduro. Ajá. ¿Sabe que ese está bueno para... Ya freír. Para comerlo frito. Sí. O comerlo asado así como usted lo come, verdad, Mari. Sí, así es. De repente le voy a comprar para que coma asado. Ahí lo voy a asar debajo del comal cuando usted termine de tortear. Sí, así es. De repente. Y son más buenos, verdad, Mari, cuando quedan asados y se dejan enfriar. Quedan duros. Sí. Esos son bien buenos, así. Para... En la mañana o la cena se come un plátano. Este... Este plátano... Este plátano, pues, no, este... Se cultiva en cualquier parte. Tiene que haber una buena tierra. Tiene que haber una humedad. Para que ella, pues, crezca y dé el fruto. Sí. Pero allá al fondo, ahí donde se mira, pues, allá están unas matas de huerta. Ellas allí reproducen sus guineos. Y los dueños, pues, ahí pueden comer de esos guineos, ¿verdad? Así es. Bueno, y entonces con estas imágenes preparando ahí los plátanos que ya los tiene preparados ya la maricela. Pues, vamos a irnos... Viendo. Viendo. Hasta... En un próximo. Que Dios me los bendiga. Próximo.